...en marcha, para marcarlo, 1-5-1, hasta el partizón de Guilherme, esta tercera carrera, el juego es con Choclin, Chorón, Chorón, Germana, Irmé, van rindo al punto de partida, bandera, Rúz en alto, largaron la tercera carrera, segunda, sexta y segundo, al nacionalito de cuarta católoga, Rafa, en el desarrollo de la lantera, fuera el centro de la fiesta, el top en la segunda, colocación, antes de D, en la tercera, colocación, en C, Patano, en la cuarta, colocación, Choplin, y la quinta,gerón yjo, en la siete, pone c, Y Señor, yo, parece, pues, y Eldorado sobre el mercado, que hay una succesión, en la en�berto de la ventaja, que aquí está, en la segunda, colocación, carro, con montaje, Y, sobre el asunto, este, en la tercera, colocación, H. Laledega, Alberto y Bogada, en la cuarta, bupa, de Bueா, con Choclin, en la quinta, colocación, cœur, carro, con montaje, A, Y, notices, nos trae así, es la na raza, para el final de tomar contacto sobre la recta, que es lo que vamos a presentar de Urregal, lo viene haciendo en la delantera este corre con ventaja, sobre todo, que presenta la pista le presenta mucho, el pintero, la tercera habitación se encuentra por el lado, este correo la pista girando en la cuarta colocación corre, viva, el palo, el equis mandal lo viene haciendo, DJ lo siguiente para la primera, contacto, corre el segundo es, ocho centímetro, el pintero hay cambio, el pintero, el pintero, el pintero contra Chiquiqui, el pintero, para la delantera corre con ventaja, sobre el pintero el pintero, el pintero, el pintero, el pintero, el pintero 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 Cuando se aprieta el botón de ingresos Agustín, todo esto es una vez Otro centavos de los finales Son los 14 puntos Y hasta que los presentantes Los que van a caer en el sector Alguien de la delantera Baja de ferro de la base Este máscara mortal Trescientos metros finales Son los 14 puntos Lloran después de la delantera Baja de ferro de la delantera Baja de ferro de la delantera Baja de ferro de la pecha Este máscara nuevo Baja de ferro de la base Corta de los 150 metros finales Son los 14 puntos Pucha y toma la delantera Hay una segunda Baja de ferro de la tercera Baja de ferro de la mano 150 metros finales Carlos, el tercero viene con ya En la segunda lo hace en un bala En la tercera teo En la cuarta lo hace Lloran después de nuestro paradiso Dice el 4 Comentario sobre el mismo Cien